¡Vamos, chicas! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¿Y si tienes razón? ¿Perdona? ¿Qué? ¿Y si aprobamos y conseguimos salir de aquí? Anda, venga. Ya saltó la empollona. Ángela, que no nos vamos a ir a ningún lado. Que ese colgado nos está mintiendo. No, no es un colgado. Para empezar, pude verte. ¿Y qué? Joder, aquí estamos, ¿bien? ¿O no? ¿Veis esas tías? ¿A qué están buenas? Pues si estuvieseis vivos no serían ni puto caso. En cambio, mirad ahora. Tía, ¿pero qué haces? Necesito poseer a alguien ya. Enseñadme, por favor, ni llamarte de poseerlas en vida. Así paso. ¿Qué tal? Acojonante. ¿Y es verdad que la primera vez duele? No, ¿qué va? ¿Y a los vivos? Porque es su cuerpo. ¿Los vivos? Que se jodan los vivos. Que se jodan los vivos. ¡Gracias!